Ella es Ángela Torres, una joven que ha recorrido el mundo con su balón, pues con su talento ha logrado conquistar grandes campeonatos de freestyle y hoy hace sus exposiciones en los semáforos. La chica del balón dedica su vida a esta práctica deportiva. Este es un reportaje de nuestro cronista callejero Raúl Arevalo que usted podrá ver junto a más historias diferentes, por lo que lo invito a que se suscriba ahora mismo a nuestro canal de YouTube y active las notificaciones. Veamos esa historia de la chica del balón. A veces me pregunto por qué yo hago esto, por qué yo y pues no sé Dios qué propósito tiene en mi vida. Me siento orgullosísima porque es que estar yo aquí sentada ante ustedes, a decirle al mundo quién es mi hija, eso es maravilloso. Ese balón que Ángela utiliza ha unido a esta familia. Pues a mí me da mucha alegría y me gusta verla, me gusta verla y la apoyo. Jugar y vivir, vivir de eso y ver que un balón puede ayudarme a cumplir mis sueños. Yo tengo fe que sí. Dicen por estos lados que literalmente la vida es como el fútbol. El don que Dios me dio, el privilegio que Dios me dio de tener esa conexión con un balón es lo más importante en mi vida. Ángela desde pequeña admiraba a Cristian Mayorga, una promesa del freestyle. Yo creo que él no se alcanza a imaginar la inspiración que fue tanto para mí como para muchos freestylers. Ver sus videos, ver lo que hizo ahí en competencias, realmente que era muy motivante verlo. Que cayó en el mundo de la droga. Lo único en común entre estos dos campeones, los sueños. De viajar por todo el planeta. Cada moneda que le dan es para ir a consumir. ¿Qué pasó Ángela? ¿Te emocionaste? ¿Qué fue? Hoy conoceremos la historia detrás de la historia de Ángela, una chica de nuestra tierra, que con su talento y su balón ha recorrido gran parte del mundo. He viajado por más de, como por 10 países. Panamá, Francia, España, Bélgica, Polonia, Berlín. He ido tres veces a México. ¿Cómo hace ella para ganarse la vida? Pero la mayoría de viajes han sido gracias al semáforo. Hoy en Testigo presentamos La Chica del Balón. Haber llegado a donde está, tampoco lo imaginamos. Hasta que de pronto encontró algo que la llevó a lograr una meta muy grande. Ese balón. En esta historia, literalmente, sin duda, se suda la camiseta. Se combina el rebusque en el semáforo y se cultiva eso que llaman talento. Ya de una vez empiezo a sudar, mi ajito, mira, llevamos tres salidas y ya, se siente. Bueno, ¿por qué brindamos? Porque nos vaya bien hoy. Jugar con mi balón. Jugar y vivir de eso y ver que un balón puede ayudarme a cumplir mis sueños. Yo tengo fe que sí, que el balón me va a ayudar a cumplir todas mis metas. Ángela es una chica soñadora, guerrera, con muchos sueños que ha cumplido y por cumplir. Esta chica, a sus 25 años, ha trabajado por un sueño. Bueno, de los campeonatos ganados, he logrado ganar dos, he llegado a muchas, muchas finales, tanto nacionales como internacionales. Hecha en los semáforos, dejando la pena y el que dirán de lado. Ahora ya no me parece tan fuerte pararme en un semáforo, ahora sí lo disfruto. Yo creo que en ese tiempo sí tenía más una presión económica y todo eso hacía que fuera muy duro, que sentía como muchas críticas y en ese tiempo me afectaban. Antes, cuando ella lo iba a hacer por primera vez, sí, todos como que no, ¿qué va a hacer en un semáforo? Todo lo tiene acá en la casa. Pero ahorita que lo vemos de otra manera, no me parece que sea tan malo. Estos son algunos de los tesoros de Ángela. Entonces el freestyle me hizo cambiar demasiado, me hizo tomar responsabilidades y pues, ¿quién se iba a imaginar que iba a conocer un poco del mundo? Porque igual falta mucho, que iba a lograr campeonatos. Que iba a tener algo de reconocimiento, no nadie. Ese balón ha sido el pasaporte para participar en el Campeonato Mundial de Freestyle en Praga, República Checa. Conocer también Berlín, Alemania, Bruselas, Bélgica, París, Francia. Madrid, España, Varsovia, Polonia y otros lugares del mundo mundial. Pero yo siento que se ha ganado muchísimo, he estado en muchísimos escenarios importantes, he conocido muchas partes del mundo, tengo el privilegio de estar en lugares que tal vez otras personas no, y lo mejor haciendo lo que me gusta. Y haciendo lo que le gusta del barrio pa'l mundo, talento de calle que le inspira grandes referentes como Cristian Mayorga. Cristian Mayorga, no, pues es un pionero de acá Colombia, es una leyenda para nosotros. Es muy triste su situación. Este departamento me da vida muy sabroso. También sé que no hubo apoyo para él, a pesar de que fue el primer representante colombiano que salió a representarnos, a competir mundialmente. No sé exactamente si por esa falta de apoyo fue que cayó en esa posición. Al principio fueron solo lágrimas. Ahorita, orgullo. Testigo Directo presentó en el 2013 el viaje de un campeón. ¿De verdad? ¿Cómo se ve el diablo? Y pues creo que sí, es porque aquí es donde habita el diablo. Ángela, en ese tiempo tenía 17 años. Hoy, 8 años después, una historia muy similar, pero con finales distintos. Las peticiones de su mamá no hicieron que Cristian reflexionara. Dios mío, Dios mío, Dios mío, se fue. ¡Cristian, por Dios! Lo único que piensa es en consumir. Pero no quiero... Quiero fumar, estoy loco. ¿Qué pasó Ángela? ¿Te emocionaste? ¿Qué fue? Cuéntame, ¿por qué esto? Me parece un poco a mi historia, o sea, con lo que entrevistaron a mi mamá. Veo que dice, como lo mismo que dice de mí. Yo jamás pensé que tuviera esa actitud tan grande que ella tiene para lograr tantas metas que ha logrado sola. Que pensaba lo mismo que pienso yo de recorrer el mundo y que también compitió mundialmente, aunque no me comparo en nada a él. Y no me pareció tan triste. Todo, todo. Aquí dicen que detrás de una gran mujer hay una gran familia. En este caso, digamos, con mi hermana he aprendido que la perseverancia siempre trae buenos resultados. Que lo que uno se propone lo puede lograr, lo puede cumplir. Mi viejito le es mucha salud, ¿entiendes? Y que me le vaya bien el trabajo, el deporte que tiene, que me le vaya bien donde esté. Un hijo siempre es una maravilla para uno, ¿no? Una bendición. Pero veo que nació con una gran estrella. Sueños, sudor y gloria. Una vez escuché esto, bien esta historia aplique. Cómate el mundo, parcero. Yo tengo mucho más agradecimiento a ustedes por darle a conocer a todas las personas un poco de historia, de mi situación, de lo que he vivido y de cómo es la vida de esta freestyle. Sueños, sudor y gloria, la fórmula perfecta en la que Ángela es protagonista de su propia historia. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestros reportajes, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes.